En este video les vamos a enseñar a hacer un conejo. Haz una plancha de 2x6 blocks blancos, agrégale 3 blocks más para simular las patas, luego colócale una encima de 3x6 blocks y uno más para la colita, luego una de 4x6, uno más para la cola y sobre esta coloca una de 3x6 blocks, haz una plancha de 3x4 blocks más 3 y una de 4x3, únelas y colócalas sobre el cuerpo, haz una plancha de 2x5 blocks intercalando los ojos con blocks negros y 2 rosas para formar las orejas, colocamos 2 blocks rosas, agregamos 3 blocks más, ponemos 4 blocks blancos y finalizamos con uno más, colocamos 3 blocks blancos y uno rosa para la trompa, únelo a toda la cabeza y la cabeza al cuerpo, coloca las patas delanteras como se muestra, no olvides hacer la zanahoria y colócalas. Y listo, ya tienes tu tierno conejito, echa a volar tu imaginación con los blocks 3D, puedes crear increíbles llaveros, dijes y juguetes y también puedes usarlo para decorar, contamos con gran variedad de colores.